Máquina, después de bastante tiempo, hoy se estrena un nuevo episodio de las perrerías de Mike para hacer específicos viajes a Tropicudo Así que por ende tendremos más aventuras de Mike, aquí en la Mike.exe y los compas, en este caso, van a tener un viaje muy épico Que forma parte de lo que sería de la historia original o del libro de Minecraft, las perrerías de Mike Bueno, a ver, esto se viene épico ¿De quién es esta maleta? Mía, ¿y por qué la has dejado en la puerta? ¿Se puede saber qué llevas aquí adentro? No sé, cosas ¿Qué cosas? Cosas duras para morder, cosas blandas también para morder, cosas para morder, cosas para morder, cosas ¿Que a dónde vamos? A Tropicudo, ¿no te lo habíamos dicho? Mira Sí, eso es Y también vamos a hacer castillos de arena Y a pescar Y a buscar tesoros piratas Y... No te olvides de que vamos de viaje para que Aquela y tú os compenetréis mejor Así que ese es el objetivo de llegar a Tropicudo Y mientras lo fortáis vuestra amistad, yo pienso aprovechar la tranquilidad para concentrarme ¡Qué aburrido! ¿Seguro que venían ya? Eso han dicho por teléfono ¡Cuidado! ¡Bueno! ¡Aparcado! ¡Anda! ¿Y si ya hemos llegado? ¡Subid las maletas que nos vamos! ¿Qué pedo con la abuela? Señora, ¿qué le parece si mejor conduzco yo? Por favor ¿Pero tú conduces, Toñi? Robin Toñi Sí, sí conduzco Pues me parece muy bien Así trabaja un poco, que no se puede estar todo el día mendigando ¿Mendigando? ¡Qué rollada, eh! Robin, ¿falta mucho? ¿Qué? Pero si acabamos de salir O sea, que falta mucho Nada, que no lo sabe ¿Vosotros creéis que falta mucho? Eh... Un minuto menos que antes ¡Los gatos y el chucho fuera del sofá! ¡What up! Pero en serio ¿Sabes si falta mucho? No lo sé ¿Por qué no vas a preguntarle otra vez a Robin? Vale Qué retrasado, eh Robin ¡Tipa! ¿Dónde está Else? No lo sé Ha dicho algo de cooperar un rato ¡Congregarse! Concentrarse ¿Concentrarse? ¿Cómo que concentrarse? ¡Hostia! ¿Por qué hacéis tanto ruido? ¡Eh, se escucha! ¡Qué susto más dao, niño! Sus patitas, eh Tiene hambre ya Te saco unos chetos No hace falta Falta mucho Solo han pasado cinco minutos Joder Es que tengo que ir al baño Es imposible que ya tengas ganas ¡Qué jodido, eh! Ya no quiere ya Falta mucho Igualita Trolli, ¿eh, no? No lo sé Supongo que sí ¡Listo, Willy! ¡Willy! ¡Cómo mola esto! ¡Puuu! Perros Falta mucho ¡No, la abuela! Dios, se enojó ¿Qué ha pasado? La abuela ha rodado por el suelo Tengo que ir al baño Venga, pues busca un árbol ¿Un árbol? ¿Pero qué te has creído? Que no soy un salvaje ¡Claro, ahora es un perrito doméstico ¡Eso! Si no está en un baño No le sale el pipí ¡Venga, vale! Yo te acompaño Voy con vosotros Por si tengo que comprar algo en la tienda ¡Aquela! ¿Qué? No te preocupes Vuelvo a ser vida Comprar Comprar Ya sabemos un baño de Aquela, ¿eh? ¡Hey! ¡Ojo! Ese camión Nadie está tranquilo ahorita, ¿eh? Venga, vamos a servicio, Mike ¡A Brusio! Muy bien, yo os espero por aquí ¿Aquí? Claro Te espero aquí Vale ¡Mimi! Mike, ¿estás bien? ¡Hey! ¿Pero qué haces? ¡Que estoy desnudo! Vale, vale Pues terminas o qué ¡Ya se ha acabado! ¡Qué asco de baño! Sí, sí, ya está Vámonos de aquí Ni ha hecho Ni ha hecho Porque el baño está asqueroso ¿Tú vas a comprarte algo? ¡Va! Los libros lo compran ¡Qué maña de Aquela a robar! ¡Qué piba! ¿Qué se ha comido papel, el pibe? ¡Ay! ¡No comas! Aquela ¡Dios! ¡Qué ratilla! ¡No! ¡No! F ¿Qué Mike? ¿Has elegido algo ya? No, no Te hayan Gracias Dice el arma ¡Nuuu! Lo pillan ¡Eh, alto ahí! ¿Quién es este gato? Es mío ¿Ha pasado algo? Quiero ver lo que lleva en la mochila ¡No! Aquela ¡Ja, ja! Aquí veo dos relojes y unas gafas de sol ¿Qué tiene que decir de esto? Pues, no sé Se lo devolvemos y en paz ¿Cómo dice? Tiene que pagarlo Claro, claro Lo pago No faltaba más Uy, qué caro ese reloj, ¿no? ¿Te hace la comida o qué? Es tecnología punta Hasta tiene GPS Está bien Puedes ¿Por qué habéis tardado tanto? Es que Aquela ha metido la pata Cuando quieras nos vamos, Robin Un momento Yo solo conduzco si Mike va en la parte de atrás ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡Timba, timba! Conduce, timba ¡Uf! Odio conducir Falta mucho ¿Pero qué dices, Mike? Se acabamos de arrancar Míralo ahí ¿Aquí? ¡Ay, tenlo! Abajo Pone cuánta distancia y cuánto tiempo queda ¡Ah, es verdad! Dice que quedan tres horas Pues eso Ahora dos horas y cincuenta y nueve minutos Pero falta mucho para parar Tengo que ir al baño ¿Qué? Pucha Pero se acabamos de ir Es que no he podido hacerlo Estaba muy sucio ¿Cómo? Pues usa el baño de la caravana ¿Hay baño en la caravana? Sí, detrás Hola ¿Qué haces aquí? Timba me ha dicho que aquí hay un baño Ah, y me ha dado este reloj que me dice si falta mucho Mirad Quedan dos horas y cincuenta y ocho minutos ¡Qué tierno! ¡Cincuenta y siete! Nadie lo soporta, ¿eh? ¡Cincuenta y cinco! ¡Toma, Chucho! Uno para ti y otro para Timba No, gracias No tengo hambre Pues le das este a Timba Vale Ya he vuelto ¡Qué bien! Te traigo tus lentejas Ah, no, no, no Por favor Más lentejas no ¿Por qué no se las das a Exe? Es que no sé dónde está ¿Eh? ¿No está ahí detrás? A ver si nos lo hemos dejado en algún sitio ¿Pero qué haces aquí arriba? Es el único sitio en el que puedo estar tranquilo Pero traigo tus lentejas No tengo hambre ¿Qué? Quedan dos horas y cuarenta y cinco minutos ¿Qué? Me lo dice el reloj Ah, muy bien ¡Qué suerte! Ahora dos horas y cuarenta y cuatro minutos ¡Qué sí! Bueno, me meto dentro ya Que viene el túnel ¡Qué crack, Timba, eh! ¡El túnel! ¿Cómo? ¡Ay, no puedo! F En el chat ¿Has oído un golpe? Dos horas y cuarenta y cuatro minutos ¡Ay! Timba, ¿estás bien? ¡No! Tú tranquilo, que ya solo quedan dos horas y cuarenta y tres minutos ¿Eh? ¡Cuarenta y dos! Ya está Ahora veamos Da miedo ¡Uy, esa voz! Esto no va a terminar bien Toma, bendiga Otro día que come caliente ¡Qué rayada! He hecho demasiada lenteja Así que hoy también hay para vosotros ¿Esa música de fondo? La música me suena, no sé, pero exactamente el título Yo no me acuerdo ¡Pobre exes! Estas vacaciones no podían empezar peor ¡Qué he dicho que os pagáis del sofá! ¡Pobrecillos! ¡Genial! ¡Tres, dos, uno y dos horas justas! ¡Uuuh! ¡Vale, Mike! ¡No hace falta que lo vayas diciendo todo el rato! ¡Quedan dos horas justas, ex! ¿Exe? Ya se dio cuenta ¿Vas a saber dónde se ha escondido ahora? ¡No! ¡Tenía por el chocolate! ¡Ojo! ¿Una maleta llena de chocolate? ¡Maldito Mike! Bueno, pues ya ha llegado la hora de la setecita Avisadme cuando lleguemos, ¿eh? ¡Qué paja tener una abuela así, eh! ¡Qué tierno palabra, eh! ¿En casa hace ese ruido? Sí, pero pensaba que era la lavadora ¿Qué es eso? No lo sé Eso era como la lavadora de la abuela ¡Una hora y 53 minutos! ¡May! ¿Por qué no te vas un rato a contárselo a los demás? ¡Vale! ¡Iba a explotar tu madre! ¡Hey, chicos! ¡Mike! ¡Todavía puedo irte desde adelante! ¡Pesado! ¡Joder! ¿Qué culpa tengo yo de eso? Ya casi hemos llegado, ¿eh? Solo queda una hora y... Recalculando ruta ¡Se acabó! ¡No puedo seguir de esta manera! ¡Ojo! ¡A cierto, se la crea! ¿De dónde demonios se han metido? ¡Timba! ¡El reloj dice que vuelven a quedar tres horas! ¡¿Qué?! ¡Otra vez! ¡¿Por qué?! ¡No puede ser! ¡No es justo! ¡Pero llorar! ¡Ya estoy harto! ¡No puedo más! ¡Qué mal le sienta saltárselo a siesta! ¡Ánimo, chicos! ¡Quedan dos horas y cuarenta y cinco minutos! ¡Dos horas exactas! ¡Ya! ¡Té! ¡Ni qué! ¡Oh! ¡Qué pesado! ¡Que no vas un rato con Timba para que no se duerma! ¡Qué pesado! ¡Timba! ¡Vengo aquí contigo por si te entra sueño! ¡Qué suerte la mía! ¡Solo quedan cinco minutos! ¡Se me ha hecho cortísimo! ¡A ver también! ¡Te ha desinflao su ojo! ¡Eh! ¡Uy! ¡Tropicubo es desierto! ¡¿Cómo?! ¡No puedo creerlo! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Uh! ¡Chicos! ¡Hemos llegado! ¡Nojadísimo está! ¡Estoy por Exe! ¡Por fin! ¡Tropicubo! ¡No! ¡Uh! 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 ¡Y no lo vieron! ¡Pasarlo! ¡Oh! ¡Bueno ese video! ¡Hemos llegado! ¡Exe! ¡No te quejarás! ¡Eh! ¡Te hemos dejado congregarte todo lo que has querido! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rayado! ¡Uh! ¡Vacaciones! ¡Dios! ¡Qué épico! ¡Uh! ¡Es como Las Vegas de Estados Unidos el lugar! ¡No podés! ¡De verdad! ¡Esto está muy! ¡Ha estado muy divertido sinceramente! ¡Está! ¿Para qué? ¡Me la pasé! ¡Me entretuvo el episodio! ¡Fueron casi 13 minutos! ¡Si no me equivoco! ¡De pura risa! ¡Estuvo muy! ¡Vaya! ¡No fue un viaje donde decí! ¡Buah! ¡Solo vas a estar viajando! ¡Aquí te metió risa! ¡Te! ¡Te! ¡Me entretuvo esto a este tiempo! ¡Que fue más que todo el viaje! ¡Y sus tonterías de Mai! ¡De Aquela! ¡Aquela robó! ¡De Timba! ¡Que se quería dormir! ¡No pudo! ¡La abuela que rocaba! ¡Y la aventura que tuvo Mai.exe! ¡Pero bueno! ¡Espero que te haya gustado el video del día de hoy! ¡Si estás haciendo un viaje ahora a tu pedazo de like! ¡De suscribirte al canal! ¡Activar la campanita y notificaciones! ¡Y sin nada más que decir! ¡Les pido! ¡Adiós! ¡Muy buena! 15 15 16 16 20 23 24